hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les traigo la forma de conectarse vía inalámbrica a mirror link en el auto estéreo px 6 con android 10 vamos a checarlo comenzamos bien pues vamos a iniciar el vídeo amigos no sin antes agradecer a las personas que se han suscrito al canal y a los que no lo han hecho les reitero que se suscriban ya que así no se perderán ningún vídeo si activan la campanita al momento de suscribirse y activan todas las notificaciones pues vamos a iniciar que vamos a necesitar amigos pues ya estamos en nuestro con nuestro auto estéreo px 6 con android 10 y pues lo que vamos a hacer es irnos aquí y nos vamos aquí a la aplicación de easy connect la cual vamos a seleccionar si se dan cuenta ya no las abrió entonces que vamos a hacer lo segundo que vamos a hacer es tomar nuestro teléfono y vamos a descargar también la aplicación de easy connect vamos a descargarla si se dan cuenta yo ya la tengo todavía no la vamos a abrir lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba de nuestro teléfono y activamos el móvil hotspot y vendría siendo el compartir internet pero en esta por ejemplo en los samsung así se llama móvil hotspot en otras se llamaría compartir internet lo activamos y nos vamos a ver el usuario y la contraseña ya que nos vamos a ir a nuestro auto estéreo y nos vamos a conectar al wifi de nuestro teléfono esperamos a que nos salga esta red si nos damos cuenta aquí apareció vamos a conectarnos con la contraseña que nos puso aquí o podemos cambiar la contraseña si se dan cuenta ahí ya nos está diciendo que está conectado y si nos fijamos ya nos va a aparecer aquí un dispositivo conectado que es el auto estéreo ya nos podemos salir de aquí y nos regresamos a easy connect lo dejamos aquí listo entonces ahora sí vamos a abrir y si conecte desde nuestro teléfono lo abrimos y nos va a pedir algunas unos permisos los cuales vamos a dar a aceptar y los permitimos nos aparece comenzar a la captura de todo lo que se muestra en pantalla y le damos comenzar si se dan cuenta nos aparecen más le damos a aceptar lo que nos di aquí y si nos damos cuenta ya aparece la pantalla en nuestro auto estéreo totalmente inalámbrico que podemos hacer podemos entrar por ejemplo a youtube si se dieron cuenta hizo la recomendación de que nos conectemos por bluetooth para que así transmita también el audio aquí nada más está transmitiendo en nuestro video necesitamos conectarnos necesitamos conectarnos vamos a esperar a que se quite esto hola amigos bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les voy a presentar y como vemos ya aparece en pantalla completa vamos a adelantarlo para que vean vamos a instalarlo es muy poco el el lat que tiene el retraso pero funciona perfectamente vamos a instalarlo como la ven yo lo recomiendo más para música o para los videos de música o para los videos de música ya que pues si se ponen a jugar en el puede que tenga algo de retraso de input lag y no les permita jugar o tener una experiencia óptima y pues que les parece amigos que les parece esta fácil la conexión nada más que hay que saberse los pasos espero les haya gustado este video y espero les haya servido este auto estéreo yo lo recomiendo mucho la verdad es una belleza de auto estéreo aparte de que la calidad de la pantalla es increíble es óptima es muy bonita y tiene una muy buena resolución bien pues esto sería todo en este video amigos nos vemos hasta pronto